Nos faltó precisión, por el costado entró varias veces, batallamos, muchas veces por derecha, Martínez por izquierda, nos faltó precisión sobre los últimos 20, 30 metros. Eso es lo que intentamos permanentemente. Y si vos analizás, hoy la fecha han ganado seis visitantes, dos locales de empates, y está todo muy parejo. Y lo que nosotros, hoy tuvimos la misma virtud de no desordenarnos cuando el rival nos convirtió en el gol. Es una virtud también, porque si no, de pronto, debemos haber terminado el partido con otro resultado. Es que sí tenemos que seguir mejorando, que sí tenemos que intentar manejar mejor el balón, si generamos situaciones tenemos que jugar más, pero me parece que obviamente que no, de pronto, debemos haber una fuerza positiva entre el partido.